Aplausos 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 Bueno Chicos, acá en el Centro de América hayan buitros más para hacer a Moisés Ah, mirá Mirá el amigo, qué buena onda Hace una hora que está diciendo, tomá, llévatelo Está filmando esa mierda Está filmando todavía, ah, mirá la pantalla que tiene esta mierda Que es un televisor plasma Filman HD, DVD Sí, boludo Este no es un televisor plasma ¿Qué? Este es un televisor con asma ¿Cómo con asma? Sí, con asma No, asma, boludo Asma, boludo, este no respira Sí, le puedo sacar una foto con mi iPhone ¿De dónde, amigo? San Miguel De San Miguel, boludo Mirá el teléfono que tiene Chabón y el San Miguel Ahí sí Ahí se hace plata, en San Miguel están los mejores puteridos Ya no Ya cómo sabe Ya no te dice Bueno, buena onda Ahora vamos a ver lo más importante Fuerte el aplauso a la gente que tiene plata Para seguir colaborando ¿Vos con ese teléfono? ¿Vos con ese teléfono? Un aplaudido Tiene que colaborar con el teléfono ¿Vos con ese teléfono? Mirá el teléfono que tiene Que tiene plata, boludo Se hace solo, boludo A ver, fuerte el aplauso Los que no tienen más plata Claro, boludo Estos se piensan que nosotros que nos alimentamos aire, boludo ¿Vos te pensás que todos estos músculos, todo este chocolate se alimentan qué? ¿Vos con ese teléfono? La lonino No, papá Acá hay carne Es 100% ducha Ah, es la lucha Es la lucha Bueno, vamos a hacer la segunda parte Hasta hacer la segunda parte Cuando pasamos la gorra, amigo no se va a morir acá ¿Está bien? ¿Está ahogado? ¿Se ahogó? No, no, no lo agradezco Si no, le golpeó un poquito ¿Está bien? Una sola Porque no podemos hablar y hacer yo ¿Vos no todos viste matas el cepo acá? ¿Una? ¿Está bien? Me ha quedado horto Me ha quedado horto ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está flasheando? ¿Cuánto tiene? Un año y medio ¿Ustedes dos? ¿Sí? ¿La única? O sea que puede ser que venga otra en algún momento ¿Ya cerró la pública? No, no cerró Si de casualidad vendría uno ¿Qué le gustaría que fuera? Tuyo Por lo menos Te apuesto lo que quiera que no cerró la fábrica ni en pena No es así, cerró después El negro ya tiene como tres En realidad él los quiere como si fueran de él Le salen rubios, boludo, que casualidad ¿Vos le creen que tiene tres hijos y ninguno es negro? El primero casi El primero casi, boludo, tiene dos manitos Le faltaron como cuatro manos para parecerse a vos, boludo En serio, boludo Ahí va Ustedes vieron que cuando pasamos la gorra Se fue un montón de gente Porque a la gente cuando le hablan de planta Se le va la sonrisa y detrás de la sonrisa se le va el cuerpo Entonces lo que queremos hacer ahora es tratar de convocar un poquito más de gente ¿De qué manera? Por intermedio de los aplausos Exactamente O hace aplausos a la gente que anda caminando por allá O la gente que anda caminando por allá Escucha el ruido y viene acá La gente es tan boluda La gente viene porque es curiosa No, si voy a escuchar ruido y venís porque soy un boludo La gente es curiosa La gente es boluda La gente es boluda Un aplauso, grito, excedido La gente escucha ruido ¡Eres fanático de mierda! Vamos a hacer un aplauso pero todo al mismo tiempo Porque si no la gente no escucha Porque no estamos en el nivel de la peatonal Llegramos un lugar copado Aplaudimos y se viene al toque Pero la gente está como a 300 metros No hay nadie Entonces tenemos que llamar a la gente que anda lejos Entonces el aplauso tiene que ser explosivo Cuando se hace un aplauso copado ¡Cállate, pendejo! O hace un aplauso copado La gente escucha ruido y dice ¡Ay, qué mierda! ¡Está pasando allá! Como que él entra a picar el otro y le toca Ahí están los dos hijos de Cleber ¡Mirá! Pero yo con igual Entonces toma un aplauso copado La gente viene acá Y nosotros escuchemos una cosa Lo gracioso no es que la gente venga Cuando la gente viene va a encontrar 200 personas Aplaudiendo en la mochila Entonces la gente lo entiende que me da paz Y con el cara que no entiende Es más, unos boludos digan que Están todos aplaudiendo y yo Aplauden también Por eso le pusimos en Manatrapa boludo Así que a la cuenta de tres queremos nosotros Aplausos, gritos y servidos Nos vamos a escuender ¿Dónde me escuendo? Me escuendo ¿Dónde me escuendo? Mirá, mirá, mirá Mirá que Hay una que tiene El teléfono que acá Qué billera, boludo Mirá, puede ser esta mierda Mirá lo que es esto, boludo Es decir que querés mandar un mensaje de texto Y el teléfono te hace Es más, mirá, mirá Me querés llamar de ahí Este ni te atiende, boludo Mirá la mierda del teléfono Qué tiene esta, boludo Olé, este es como viejo así Voy a decir hola Y mañana se escucha ya hola No, no, no No, no, no En realidad está bueno porque Aparte la marca escopada es Alcatel Alcatel O sea, una mezcla de teléfono Con, 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 con Al Sí, sí, está bueno ¿Dónde está? A ver, ¿Dónde está? La que se sigue La raíz de negro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De esta abierta no te, ah? No, 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 no Toma la zapatina Sí, ahí está Sí, ahí está Sí, ahí está Está brindos ¿Dónde está? ¿Dónde está el perú? ¿Dónde está el perú? ¿Dónde está el perú? Sí, ahí está Sí... ¡Jajaja! ¿Aqueles? ¿Aqueles tanto tiene la negra cara? ¿Aqueles? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué pasa vos lo que está? Le pones la mano acá Para que no la reconoja ¡Ya se sacaron fotos! ¡Majeran aparecí en el Facebook boluda! Ay a la frente de Facebook Escucha la risa de esta última vez A ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vámonos silenciosos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así no! ¡No! ¡Esta! ¡Esta! ¡Así no! ¡Esta quiere! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuánto lejos! ¡Ay! ¡Cómo la que estás! Aplausos Este es como los negros opulentas Los negros Los que venden las cadenitas Viste, los negros Este es igual Yo les voy a contar, este hace cuatro años Tuve un accidente con la moto Y lamentablemente Le amputaron una pierna ¿En serio? La diestor La diestor repiola Por eso no se dan cuenta ¿No viste que por un momento se van a hacer tío? Ah, el tema es cuando se le para Caminaste Bueno, 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 che Vamos a hacer una A la cuenta de tres que está Ah, esto es el sector donde las chicas Que se pillan de negro, ¿no? Sí, ¿eh? ¿Estás cumpliendo? Pero no cumplo siempre Solo cuando digo, así tipo No sé... ¡Chator! O cuando digo Choquito Junior ¿Vos sabés que el otro día Vino a nosotros, ¿eh? A veces tomo una leche ¡Chocolata! Si querés tengo un poquito más Este peinado me va a coger A la cuenta de tres queremos un aplauso La gente está allá a lo lejos Pero si hacen un buen aplauso La gente va a venir para acá ¿Entendés? Todos van a venir a ver la gente que tiene peinado como el culo ¿Vos qué? ¿Vos qué? Todas las pendejas se ponen el culo acá, boludo Y se hacen la caída esa Y qué? ¿Una fuente mal trabajada? ¿Vos qué? Encima te sacan las fotos en el Facebook ¿La viste cómo está en el Facebook toda la cita? A lo mejor no es las fotos No es fondo que siempre está en el baño, ¿oíste? Se ve la telaraña Y ve la araña que te hace ¿Vos qué? Ahora sí, a la cuenta de tres queremos un aplauso ¿Vos qué está aquí de acá? Pero tiene que ser un aplauso de todo ¿Ya se ve? ¿Dónde está ese gato? Se ríe de onda nomás ese ¿Ustedes no son las migas, no? Nosotros mismos para ir Y se te está cagando de eso Esa tiene que ser el nuevo país Y son las dos chinas Mira ¿Estás a ti? Oh, mira Mira, mira, mira ¿Cómo viene la gente? Mira, mira, mira La gente no aplaudí A la cuenta de tres Y tú me aplaudí A la cuenta de tres ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Fuera! ¡Grande Mochila! ¡Grande Mochila! ¡Tirola! ¡Qué bien lo hacemos, chicos! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Vamos! ¡Una más y no queremos más! 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 ¡Grande Mochila! ¡Bien Mochilita! ¡Ole! ¡Ole! ¡La Mochila! ¡Ole! ¡Olele! ¡Olele! ¡El enano se la come! ¡El mago se la da! ¡Olele! ¡El enano se la come! ¡El mago se la da! ¡Olele! 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 ¡El mago se la da! Muchas gracias a toda la gente que está desde el comienzo dándonos su apoyo De parte de nosotros queremos decirles a la gente que recién llegó también de parte de los tres ¿Qué mierda los llamó? Bienvenidos al espectáculo, toto Bienvenidos al espectáculo, bueno, sean todos bienvenidos al espectáculo Bueno Juan, tente considerando que hay muchos niños, creo que hoy tenemos que hacer la parte que son para los niños Sí, yo creo que sí, hicimos muchas pachasadas, muchas palabras feas para los niños que hicimos hoy Así que enano, hoy te vas a reivindicar con los nenes Voy a hacer magia, voy a hacer globología ¿Globología? Si vos no sabés globología Si, que sé globología, no viste, van a hacer los boludos estos que te dan los globos a los nenes Agarra el globo y le hace mal, ya sé ¿Qué es eso? ¡Toma! ¡Un riñón! ¿Vos no sabés que eso se hace? Pero la verdad es que hacía una copada, ahora no pañate ¡Hace cosas copadas! ¡Vos no sabés hacer eso! ¡Pero vos sos un gran actor! ¿Por qué limitás a un personaje para los chicos? ¿Y a quién querés que licen? No sé, alguno que enseñe cosas copadas Que enseñe distintos valores ¡DRAGON BOLZETA! ¡Pah! ¡Pah! ¡Toma! ¡Cochudo! ¡Pah! ¿Qué DRAGON BOLZETA? ¡Trado! ¡Eso es re agresivo, re violento! ¡No, ya sé, boludo! ¿Qué? ¿Los supercampeones? ¡No! ¡Eso es una tontería! ¡Una hora la pilota de live! ¡Están volando! ¡No! ¡No sirve! ¡Algo que enseñe cosas lindas! ¡Valores! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Barney! ¡No! ¡Algo que enseñe valores! ¡Barny! ¡Barny! ¡No! ¡Tarado para los nenes! ¡Barny! 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 ¡Barny enseña de la familia, del amor, de la amistad! ¡Mirá! 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 ¡Aguante Barney, pendejo! ¡Mirá! 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 ¿Sabés lo que pasa? Que los nenes están acostumbrados a eso. A la violencia. A las cosas feas. Nosotros tenemos que cambiar eso, nano. Tenemos que cambiar un buen ejemplo. ¿Vos te acordás los dibujitos de antes? Eran otras cosas. No había sangre. No había nada de eso. Y nos cagábamos de risa, loco. Sí, pero el tema es que a mí Barney mucho no me gusta. ¿Por qué no te gusta Barney? Porque Barney es como un gen medio raro. No, Barney es copado, boludo. Vos por qué no lo escuchaste bien. Elegirle a un bolseta. No, no, no. Va a ser de Barney. No, no, no. La nena está llorando. No quiere que le dé la ruedita. ¿Dónde está la mamá? Le hago bolseta. Ahí está la mamá. La nena no quiere ruedita. La nena quiere cenar como se debe. ¿Y cómo se debe? Y la nena quiere tomar la teta. Obvio, quiere cenar. ¿Ah, sí? Y me inventó. No. Bueno, vos tenés que hacer de Barney. La nena voy a hacer de Barney. Vamos a ver qué le va a gustar. Vamos a ver qué le va a gustar. Vamos a ver qué le va a gustar. Bueno, yo decía, sí, señor. Es verdad. Voy a decir, nena, quedate callado. ¿Callado qué, gato? Es verdad. Porque vos no lo sabés tratar. A mí le está un peso pa'n danonino. ¿Vos querés que se quede calladito? Yo quiero que se quede calladito. Hay que cantarle la canción. Mirá. La lechuza, la lechuza. No, 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 no. No, no, no.